El abuso que está yéndose en vez de estar modificando las cosas para dejar a nuestros violadores totalmente impunes y a nuestras niñas totalmente vulneradas. Yo creo que todos nosotros sabemos, conocemos casos, se nos ha acercado alguna vez, cuando menos este es mi caso, personas a decirnos me violaron, me violaron en un taxi colectivo, me violaron en un autobús, me violaron en tal esquina, ya sé que por tal calle no debo de caminar porque por ahí hay constantemente abusos y si yo lo sé, no lo saben las autoridades, no deberíamos de tener mejores condiciones y mejores políticas públicas que protejan a nuestras niñas, que protejan a nuestras familias, en vez de por el contrario dejar de notificar a las autoridades correspondientes que son padres de familia y ministerios públicos.